Raza, aquí les dejo la receta para unos tacos de tilapia y camarón empanizados. Ahí les va. Vamos a poner primero en curtir cebolla, pimiento morrón, chile habanero, arándano, le vamos a poner limoncito y vinagre. Ahora vamos a poner unos huevos, los revolvemos, harina, sazonamos y fileteamos esta tilapia. La pasamos por la harina, el huevo y este empanizador crojiente. Lo mismo para estos camarones que estamos sazonando. Ahora vamos a licuar chiltepino amado, chipotle, media crema, mayonesa, le ponemos el puré de tomate de su preferencia, limoncito y sal con chiltepino. Y ahora sí vamos a empanizar estas proteínas. Y así es como tienen que lucir para empezar a armar estos taquitos. Les ponemos el oro verde a estas tortillas de arete, la tilapia, el camarón y lo encurtido que dejamos una noche anterior. Bañamos con la salsita y raza. Es hora de comer. Espero que hayan disfrutado de la receta. No olviden dejar su like, compartir la publicación y seguirme en redes sociales. Soy amigo Bruno Galindo, el rey del grill. Hasta la próxima gente. ¡Ánimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!